El proyecto en la calle principal de San Andrés avanza. En este momento se trabaja en labores de aguas y alcantarillado, para luego dar paso al asfalto y otros detalles que están incluidos en esta obra. Lo que es el AIA están en la parte de abajo por la abanecita, que ya van por esa parte poniendo lo que son las tuberías del AIA. Lo que es la parte de la municipalidad que le corresponde lo que es el alcantarillado, están aquí al frente de calle El Avión, colocando lo que es la tubería de alcantarillados. La primera parte fue la intervención de lo que fue el AIA, poniendo las tuberías, colocando todo lo que tienen que poner de previstas y todo lo que tenga que ver con el agua. Y la segunda parte es lo que es alcantarillado, que le corresponde a la municipalidad. Y luego viene ya lo que es la empresa que le toca venir a hacer lo que es la parte final, que es el asfalto. La lluvia en ocasiones hace que los tiempos se vayan atrasando, pero en la Asociación de Desarrollo Integral de San Andrés, esperan que todo camine para pronto contar con la obra terminada. Este proyecto es demasiado valioso, porque para la comunidad en sí, bueno, para empezar, se esperó durante muchos años. Como ya sabíamos, la calle estaba demasiado deteriorada y el valor que viene a darle a la comunidad es demasiado grande. Los comentarios de la gente es que no importa lo que tengan que sufrir en estos meses, con tal de ver la callecita bien bonita, que es la esperanza que así la vamos a tener, gracias a Dios. Este trabajo amerita una importante inversión, donde nunca está de más la colaboración de la comunidad. Verás que en esa parte sí hemos tenido alguna colaboración de algunos vecinos y algunas calles, pero lo que se debería todavía no. En realidad se necesita más colaboración, porque lo que es la Asociación de Desarrollo está poniendo lo que es alcantarillado. Esa parte le tocó que comprarla y también le corresponde comprar material base para poder colocar las alcantarillas. Y además de eso vienen otros gastos, por ejemplo, un día de estos tuvimos que comprar sacos para hacer unos retenes de agua, no sé qué, algo así. Y de ahí son cosas que se vienen que uno no las tiene pronosticadas que van a pasar. Entonces el dinero no alcanza y de ahí estamos en esa parte de recolección de dinero, a ver si podemos solventar esa parte económica. La orden de inicio fue dada a finales de agosto.